¡Excelente trabajo! Creo que están listos para el resto de las zanahorias mientras Twist y yo preparamos el betún. ¡Woohoo! ¿Todas? Sí, todas. ¡Genial! ¡Woohoo! ¿Meciste todas las zanahorias a la vez? ¿Sí? ¡Tal como dijiste! ¡Todas! ¡Ay, no! ¡No quise decir a la vez! ¡No! ¿En serio? ¡Lo siento! ¡Cuidado! Esos vegetales pueden moler. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, onions! ¡Ahhh! ¡Están bien! ¡Nunos! ¡Emerdiencia! ¡Emer Darede! ¿Yeey? ¿Cómo detenemos esta cosa? ¡ y es bueno! Verá, lo que pasa es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca llegué a crear un botón para apagarla! Nota personal. El botón de apagado es importante.